Nos pasamos, Minecraft, chavales A ver, tiene que estar cerca No, no, es por aquí, me huele que es por aquí Hombre, pero si es en el mismo sitio Era por aquí, ¿verdad? Es que me olía ¿Sí es? ¿Sí es? ¿Sí? ¿Pero qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Por qué publica aquí del libro de Minecraft Esto yo maldita? ¿Qué trampa? No, pero yo no he sido, al momento Oye, 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 oye A ver, no la puedo liar ahora, abría el portal, abría el portal Que nos pasamos, Minecraft, vamos, vamos Esto lo tenemos hecho, chicos Minecraft, pero nos lo pasamos Nada más empezar el vídeo ¿Qué pedo? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Bro, me he pasado Minecraft cien veces y esto nunca me ha pasado Ni siquiera este el dragón Es verdad Pero si hay más, pobrecita, desmique que aquí la estalla Maldita No, 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 pero yo no he sido, eh Que no, que no, que no A ver, espera, el mundo lo está hosteando Mira, eso está siguiendo Que gracioso eres, eh, payaso Pero soy yo, que no me estoy riendo, yo tonto ¿No? Tengo un nuevo Minecraft Y ahora hay un nuevo jefe ¿Cómo que nuevo jefe? ¿Dónde está? Vamos a partirle la madre al jefe Pero vamos con netherite Da igual lo que tengáis Nunca seréis rivales A no ser que es de un objeto ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Es un total muy poderoso Que solo yo puedo daros Pero os costará todo lo que tenéis Eh, 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 eh ¿Pero qué estás creído? A ver, ¿no ves que vamos casi full netherite? Ya os lo he dicho No tenéis nada que hacer Contra el nuevo Minecraft Sí, no, pero a ver Nuevo Minecraft Pero lo más poderoso es la netherite O sea, no te la voy a dar Eres un cabezota, Mike Nunca os pasaréis el Minecraft Bueno, eso lo vemos A ver, dinos dónde está el jefe ¿Dónde está? Está aquí Tú lo estás Le estás protegiendo ¿Vas con él? Las respuestas tienen un precio Conoce el poder Que te dará una doble vida ¿Cómo? Ah, una doble vida Como una potión de fuerza Una segunda oportunidad Acepto Toma ¿Qué haces, raptor? Me sirve Tío Yo sí acepto No te fíes de él No tienes que ser tan desconfiado Te ofrezco la salvación A ver, a ver Y como sabemos que no quieres Que te demos todos los objetos Para que te pases tu Minecraft Claro Que estás patrocinando tu libro aquí Yo estoy por encima de todo esto Oh, me parece enviable A ver, a ver ¿Ese objeto qué es? Es el poder de la venganza Una garantía de que nunca perderéis Pero es más fuerte que el diamantito Pues no puedes conseguirlo minando Ni craftearlo No, no Que ha dicho que no lo podemos craftear Y esto es diamante Siempre podemos conseguirlo Justamente por eso ¿En serio vas a darle el diamantito? Acepto Acepto Que es un desnudo No me puedo creer que estemos haciendo esto Yo también quiero tener una segunda vida Y la tendrás Yo también Pero raptor Te falta tu escudo El escudo Ni siquiera nos deja el escudo, loco Es necesario para separar La inmortalidad de vuestro cuerpo A ver Hay basura que no puedo La dejo aquí la basura, eh De acuerdo Vale, me he quedado completamente limpio, eh No me queda nada Bueno, al rato le queda mi basura Tienes cinco segundos para decirme que me vas a dar o recojo todo Es verdad Tranquilo Aquí tenéis el poderoso cristal Que es promesión Estrella Maldita Yo también quiero Yo también quiero ¿Y qué hago con esto? Al emplear el cristal Absorberá la mortalidad de vuestro cuerpo Eh, sí Hoy sí lo siento Me siento fuerte Sí lo siento Me siento más inteligente Eh, espérate Que pone curse del ítem Está maldito Tú lo que te estás riendo ¿Habéis qué es lo que nos has hecho? La maldición Y nunca podréis pasaros Minecraft ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué te crees tú que eres para decirnos eso? Ya estáis muertos Me podéis hacer raro No sé qué es lo que habrás hecho Pero yo me siento bien vivo Te, 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 te Chicos No le tocáis Es una trampa Es una trampa Es una trampa Y te van a abandonar vuestros cuerpos Es una trampa Rathor Rathor No se ha sacado y nuestros cuerpos Bada pata De verdad Bienvenidos a la nueva vida ¿Qué? Ahora que el cristal oscuro ha absorbido vuestras almas Estareis condenados A vagar por el mundo como fantasmas Hola, la única forma de romper la maldición es vencerme a mí, el nuevo jefe. Eras tú, pero no podréis hacerlo sin cuerpo. Adiós, compas. ¡Qué! ¡Noooo! ¡Pero qué ha pasado! ¡Mertito liviano! ¿Eh? ¿Puedo ver a través de vosotros que soy...? ¡Yo cambio soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡No tengo cara como estoy respirando! ¡Me ahogo! Y podemos recoger... ¡No puedo recoger objetos! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo pegarle nada siquiera! ¡Puedo atravesar pared! ¡Mírame! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ay, atravesar pared! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Yo también! ¡Puedo atravesar bloques! ¡Pues no sé! ¡No puedo ni recoger una flor! ¿Cómo voy a recoger una espada? ¿Qué hago? ¿Y abrir los cofres? ¿Hola? ¿Hola? Estoy intentado comunicarme a ver si me trae a un cuerpo este tío ¡Hola, señor! ¡No me ve! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Qué? WTF, Mike acabas de desaparecer Acabas de desaparecer ¡No, chicos! ¡Estoy rompiendo césped! ¡El Mike es un aldeano! ¡Qué pedo! ¡Se ha convertido en un aldeano! ¡Se ha convertido en un aldeano! WTF ¡No sé! ¡No he poseído! ¡He tomado el control de su cuerpo! ¿Puedes ir el pollo este de tu derecha? ¿Puedes ir el pollo? ¿El pollo? ¿Pero para qué quieres ser un pollo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo puedo...? ¡Ah! Vale, vale ¿Eres el pollo? ¡No sé cómo! ¡A ver, santa! ¡Solo el pollo! ¡Pero espera, espera! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué? ¡No puedo pegarte ni nada! ¡No, no! ¡No te voy a hacer! ¡Ah, claro! ¿Por qué eres un aldeano? ¿Me tradearás? ¿Tú me puedes pegar a mí? Oye, tradeame... ¡No! ¡No me puedes tradear! ¡Cabo! ¡Porque no tengo oficio! ¡Pues pilla un oficio! ¡Yo sí! ¡Yo sí tengo oficio! ¡Hola! ¡A ver! ¡Ah, Raptor! ¡Me puedes dar! ¡Qué cabrón! ¡Que es Esmeralda! Si somos dos aldeanos sin daño y un pollo sin daño ¿Cómo vamos a pasarnos Minecraft? ¡Uf! ¡Con mucha dedicación! ¡A ver! ¡Tenemos que conseguir ser algo más chito! ¡Y ya sé qué es lo que tenemos que ser! ¡El golem! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡No puedo! ¡Oye! ¿Cómo abandono mi cuerpo? ¡Por favor! ¡Hacerme un exorcismo o algo! ¡Exorcitarme! ¡Si es que no podemos hacer nada! ¡Es el hombre de noche! ¡Ya lo tengo! ¡Deja este cuerpo ahora mismo! ¿Cómo has conseguido madera? ¡Ah! Pues picándola ¡Ah! 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 ¡No puedo pegar! ¡Pero picar madera puedo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya sé! ¿Y si me hago un arco? ¡Oh! ¡Con eso sí que podré atacarle! ¡Claro! 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 ¡Así me mata y salgo de este cuerpo! ¡Espera! ¡Mátame a mí! ¡Te doy plumas! ¡Pero si no te puedo matar! ¡Espera! 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 ¡Víctor! ¡Ahógate! ¡Ahógate! ¡Aquí puedes ahogarte! ¡Ah! ¡Claro! ¡Una! ¡Es verdad! ¡Si me ahogo! 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 ¡Toma! ¡Eeeeh! ¡Está bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Esas son mis plomas! ¡Tratarlas con cuidado! ¿Y tú dónde? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues no sé. Puede ser otro aldeano. Si voy a buscar un... ¡Ah! ¡Espera! ¡Pero qué tontería! Toma el control de un golem. ¿En serio puedo? ¡Claro! ¡Mira! ¡Mira el golem! 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 ¡No puedo matar aldeanos! ¡Joooo! ¡No puedo! A ver. Pues lo que voy a hacer es eso. Disparar el golem y así sí vas a poder atacarme. Eh... Pues no lo sé. Ah bueno, si me enfadas, sí. Es verdad. ¡Oh! ¡Cuerda, cuerda, cuerda! Y tengo también pan. ¿Y para qué queremos cuerda? ¡Ahí lo va! ¡Face el arco! ¡Claro! Y necesitamos... Pedernal. Me falta el pedernal solo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes pillarlo? Sí, sí. Aquí hay grabo. Yo siempre grabo. ¡Hombre! ¡Hala! ¡Ahí hay pedernal! ¿Ya? Ah, vale, bien, bien, bien. Vale, me da para hacer una flechita. Venga, pues a ver. A ver, pégame, pégame. Hacemos arco por aquí. Ahí está. Hacemos así y así. Vale, tengo flechas. ¡Lo tire! Espera, espera, es una tontería. Si te disparo a ti, no tengo cuerpo al que meterme. Prefiero dispararle a otro golem. ¿Por qué? No, que yo quiero salir de aquí. Que no puedo hacer nada. Pero si da igual. Mira, mira, le disparo a este. A ver si así me ataca. ¡Oye! ¡A mi primo no! ¡A mi primo no! ¡A mi primo no! ¡A mi primo no! Vale. ¿Y ahora puedo meterme en su cuerpo? ¡Sí! ¡Loco! ¡Estoy chetadísimo! ¡Somos primos! ¡Pero no puedo recoger nada! ¡Pero no puedo recoger nada! ¡Porque no tenemos inventario! ¡Vale! ¡Ehhh! ¡Pero si tengo! Bueno, úsalo para defenderte. Si vienen los zombis, te paras. Te las dos flechas, perfecto. No hay problema. Vale, 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 vale. Venga, pues vamos a pasarnos al Minecraft. ¿Puedo recoger objetos? ¡Ehhh! ¡Sí, sí, sí, sí puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡De hecho! ¡No te falta ni armaduras! ¡Somos golem! ¡Tenemos tres hileras de corazones! ¡Ah! ¡Claro! Entonces, directamente... Pero necesitamos recoger ojos para... Yo soy su mochila. Yo soy vuestra mochila. No se preocupa. Vale, necesitamos que consigas ojos de Ender, Raptor. ¡Perfecto, voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ahora! ¿De dónde vas? A ver, hay que buscar un portal ruinoso o algo. ¿Y si vamos a la mina? ¿A la mina? Necesitamos obsidiana para hacer el portal. Pero no puedo explicarla. O sea, es poco tontería. A ver, tú tienes madera, ¿no, Raptor? Yo tengo madera. Vale, venga, 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 venga. ¡Bajamos, bajamos! ¡Bajamos! ¡No os queméis que esto no es una granja de hierro! ¡Aaah! ¡Que no es una granja de hierro! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ay, mire cómo me he quedado! ¡Eh! ¡A ti se te puede pegar! ¡Pero no me peguen! ¡Que queremos el hierro! ¡El hierro viene bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo ha matado el Víctor! ¡Ay! ¡No puedo recogerlo! ¡Ayuda! ¡La mochila, mochila! Vale, ahí, ahí, ahí... ¡Radu! ¡Mochila! Vale. Hazte un pico de hierro. Hazte un pico de hierro. Hazte un pico de hierro. ¡Cuidado con la mina! ¡Tengo pico de hierro! ¡Toma! ¡Te lo doy! ¡Pero que no! ¡Que no puedo recoger objetos! ¡Tienes que picar tú! ¡Pica, pica carbon! ¡Que no veo mucho! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Un zombi! ¡Un zombi! ¡Que era yo! ¡Que era yo! ¡A ver! Es que mi instinto me obliga a proteger a Raptor. ¿Qué te crees? Vale, Raptor. Aquí también tienes un poquito de hierro. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡No! ¡Te protejo! ¡No soy ninguno de esos, os lo juro! ¡No! ¡Eres este! ¡Eh! ¡Es este! ¡Que no soy este! ¡Eh! ¡Que me están spawneando creepers aquí! ¡Fuera creeper! ¡Mátalo! ¡Cuidado! ¡Pero que me mata! ¡Me he quedado poca vida! ¡Pero quién eres, Víctor! ¡Pero que soy el murciélago este pequeño! ¡No me digas que eres el murciélago este vehículo! ¡Te protejo! ¡Te protejo! ¡Te protejo a todos os protejo! ¡Me va a matar! ¡Me mata! ¡Ah no! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Aaah! ¡Que viene a morir! ¡Que vale por rato! ¡Despéndele! ¡Yo te protejo! ¡Despéndele! ¡Que no veo nada! ¡Que no veo nada! ¡Eres una araña! ¡Si! ¡Ya, ya, ya, ya veo! ¡Así sí veo! ¡Que me voy a matar! ¡Me volvió a matar! ¡Es que la araña tiene 20.000 ojos! ¡No se ve nada! ¡Vale! ¡Soy el zombie! ¡No te voy a hacer nada! ¡No te voy a matar! ¡Quiero carne humana, loco! ¡No te mato! ¡No te mato! ¡No te mato! ¡A ver! ¡Puedo recoger! ¡El zombie también puede recoger objetos! ¡Venga! Pues me hago pico hierro también y vas a buscar diamante! Tenemos que ir cuanto antes aleta por el exe ¡Esto no puede quedar así! ¡Vamos! 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 ¡No mines más! ¡En todos mobs te moverás! ¡Y nadie te atacará! ¡Tú! ¡Esto es un gustado poder picar! ¡Hombre, amigo mío! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Has visto algún humano por aquí? Me encanta lo de ser un zombie ¡Mira! ¡Este me mira! ¡Hola! ¿Qué te mira? ¡El creeper este! ¿El creeper? ¡No, pero el creeper no hace nada, ¿no? ¡A ver! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Nota mental! ¡No tocar los creepers! ¡Pero que me han matado a mí también! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero está cheto! ¡Quiero ser un creeper ahora! ¡A ver! ¡Hola! ¡La visión del creeper es súper rara! ¡Y veo extrañamente bien a Raptor! ¡Me siento traído! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No exploto, ¿no? ¡No le dispares! ¡Oye! ¿Tienes flechas infinitas? ¡Sí tengo! ¡Sí tengo flechas infinitas! ¡Oye! ¡Eso está cheto! ¡Si para batalla final tenemos que ir como esqueletos! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme, chicos! ¡Vale! ¿Y con qué tecla exploto? ¡Quiero saber si puedes explotar! ¡Pues yo que sé! ¡Tendrás que ponerte enfadado! ¡Enfadate! ¡Ah! ¡Ese es mi secreto! ¡Yo siempre estoy cabreado! ¡Ah, sí! ¡¿Qué?! ¡Nos ha matado a los tres! ¡Nos ha matado a los tres! ¡Nos ha matado a los tres! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vale! ¡Yo voy a tomar el cuerpo de ese esqueleto! ¡Porque me parece que lo mejor para pasarse mal que va a ser esqueleto! ¡Pues ya armadura! ¡Pues ya armadura! ¡Pues ya armadura! ¡Pues ya armadura! ¡Habrá que hacerlo bien! ¡Habrá que hacerlo bien! ¡Vamos a buscar diamante! ¡Diamante! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Diamante! 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 ¡Aaah! ¡Se quema el diamante! ¡No te quemes! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Todo los cuatro! ¡Todo los cuatro! ¡Eh! ¡Y aquí hay más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que raptor es el murciélago todo este rato! ¡Ah! ¡Raptor! ¡Pues me pica! ¡Claro! ¡No puedo picar! ¡Si no tengo pico! ¡No! ¡Tiene alas! ¡Todo hay un pico! ¡Hay más demás! ¡Habrá un montón! ¡Esta es la clave! ¡Si no me equivoco! ¡Yo como soy un esqueleto! ¡Esqueletos pueden! ¡Ta ta 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 ta! ¡Si! ¡Que se ha puesto armadura! ¡Si! 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 ¡Ya Mikeix está perdido! ¡Mikeix está perdido! ¡Oye! ¡Pero denos algo! ¡¡Que se lo tengo! ¡Eso era esto! ¡Pero era su murciélago estúpido! ¡Pero no había logrado cambiar por FIC! ¡Si era! ¡Si era! ¡Pobrecito! ¡Ja! Ola Siente directamente que locura oye 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 pero mira aquí mike Pero que será esta la mejor semilla del mundo loco Esa fue hacía el bioma de los endermas y con una fortaleza y yo estaba yo estaba pensando en los piglins sabes por qué También tienen inventario y creo que están más fuertes y corren más Y creo que no se queman y no se queman y encima serán nuestros amigos no porque somos de la marada Tío loco tengo dos vidas siempre desde que soy golem sólo tengo dos corazones que hay que buscar el más chetao y tal vez los blazes ni nos atacan es verdad bueno desde luego su fuego no nos va a afectar a ver dónde vamos Es que hay donde elegir y si me hago esqueleto de wither así puedo dar Bueno pero ese se quema no o no se quema es que todo el video No no se No se tanto lo siento A ver no te caigas no te caigas cariño Ay ay A ver rato te esta hablando Ay me uno no 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 le hablaba de esqueleto No mira que alto soy Mira que alto soy loco Estoy tremendo Es como una vida real victor Oye pero loco Que te digo que tengo muy poca vida desde que soy el golem Eso por hablarme mal Bueno eh he oido He oido He oido un blaze He oido un blaze Dale papus ya llego ya llego como cerdito Pues ven ayúdanos No pero ya hay instancia que tengo poca vida Que el golem me ha... Uy El brazo es muerto Eh 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 Lo has matado eh Le has dado wither y lo has matado Ostras Se ha muerto por el wither Y el otro tambien Vale 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 seguimos pegando Seguimos pegando Vale cuidado cuidado con flechas Pero porque te metes ahi estas loco Pues porque tengo que ayudar al equipo Hasta que te mueras Pues me voy a quedar sin flechas eh Me quiero convertir en esqueleto Corre corre ¿Las tienes todas las varitas? Eh tengo 6 Suficientes Nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos Nos la jugamos mucho Si si Venga 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 Que ademas quiero ser un esqueleto Para tener flechas infinitas Y matar a ese ex a distancia Mira 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 como me cambio yo de zombi Mira hago asi Hola Que pedo Se ha llevado tus cosas victor Bro Eres un ladron No loco raptor Eres mi idolo Pisame Pisame Te piso Queee Que pedo Muerto En serio Joé Y ese es tu idolo Voy a pillar Voy a pillar endermans Y a suicidarlos Que no man Que no Aquí esta Hola Hola Como ve el enderman como mola Ven Y tengo mas vida Y tengo mas vida Por fin Puedo tepearme Si Clic derecho Hola es verdad como mola Pero veo muy raro No me trae nada Donde esta Me tepeo Me he perdido Me he tepeo y me he perdido Voy a intentar acercarme a la lava todo lo que pueda A ver con mis poderes de enderman Aquí Venga a ver 3 2 1 Me quemo Que hace Mike Reaparece Que bueno que bueno Se tepea solo a tierra Mira a enderpen Mira a enderpen Si da enderpen Vale ya se ya se Me quemo aquí Me quemo aquí Ay que me tepea Hay que me tepea Hay una cosa mas divertida Me he encontrado una cosa todavía mejor No Mira lo que son Es un gas Con esto Con esto si que voy a matar endermans Vale aquí hay uno Aquí hay una víctima Aquí hay uno Toma Que no te vayas Que se tepea Se esconde eh Da igual la explosión le hace daño no Que no le hace daño Toma Hombre algo le hará Si se esta quemando Cuidate quieto No puedes escapar Tomala Eh Y se ha quemado todo Eres tonto Bueno las enderpenas tiene raptor No tengo todas las enderpenes Venga cuantas enderpenes tenemos Trece Bueno trece pues me vuelvo Vamos a la comida Ay ay Lo he matado sin querer Pero tio Que me iba a ir por el portal con el gas Era demasiado grande Lo siento te echo un favor Vale entonces Entonces voy a volver como cerdo Y ya cuando volvamos me pongo un esqueleto Venga vamos Directamente A por el A por el Mike Xe Vamos 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 A por el Vamooos Soy un cerdito cabreado Venga escuadrón porcino Que esta parte ya me la conozco Eh que era por aquí Por aquí Joder no os acordais que era por aquí Venga Es verdad Vale vale Gente hay que hacer un plan Hay que hacer un plan Hay que hacer un plan vale Entramos y matamos alexe Buen plan Vale tengo este tengo ballesta Yo tengo ballesta ¡Aiaa un esqueleto! Esqueleto Perfecto no lo mates no lo mateis Dejo que me mate Y me pongo en su cuerpo Vale Síiii Mejor para morir más rápido, mejor tengo otro plan Vale, 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 me meto de esqueleto Vale, ah, por cierto, por cierto, lo de la poca vida era porque no habíamos comido, ¿no? Ahora ya que comemos ya pudimos tener bastante vida Vale, estamos exactamente en el mismo sitio de antes, ¿eh? Esta vez, mira, vamos, yo, yo, yo cuido la retaguardia, voy a distancia y con el arco que tengo fechas infinitas Vale, perfecto ¿Estáis preparados? Estamos listos Pues venga Vamos, 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 hay que lo cavitarlo Le pateamos el trasero, le pateamos el trasero Ah, no Ahí está No, 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 son nuestros cuerpos No, no, está ahí, está ahí ¡Aporee! ¡Esto me reventa! ¡Esto me reventa! ¡Esto me reventa! ¡Espera, espera, espera! ¿Puedo recuperar? ¡No, guys! ¡Chicos, estoy de vuelta! ¡Estoy de vuelta! ¡Recupero mi cuerpo! ¡No, dale, dale! ¡Ay! ¡Levanta a ti! ¡Levanta a ti, es igual! ¡Recupera tu cuerpo! ¡Me he regresado! ¡Me he regresado! ¡Ya voy, ya voy a aguantar un poquito más ¡Sí, pues Raptor está muy buenísimo! ¡Sólo quedo yo! ¡Sí! ¡Estoy aquí pecado! ¡Estoy aquí! ¡Tú! ¡Ay, le esquivo, le esquivo! ¡Ostras! ¡No te esquives! ¡Está muy fuerte este hombre! ¡Está muy fuerte este hombre! ¡Está muy fuerte el maldito Minecraft como el libro! ¡Me lo paso por vosotros! ¡Es que no lo entiendes! ¡Enfrenta tu destino! ¿Qué destino? ¡La maldición de la inmortalidad! ¡Yo elijo mi propio destino! ¡Éntalo! ¡No te atrevas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Una estrella! ¿Eh? ¡¿Qué pedo?! ¡He vuelto a perder mi cuerpo! ¡No lo hago! Creo que la solución para romper la maldición está en el final del libro de Minecraft. ¡Extra ya maldita! ¡Por favor, suscriptores! ¡Lééroslo! ¡Y nos contáis cómo salir de este bucle! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No!